Pues buenos días hermanos, Dios les bendiga, ¿cómo están? Bendecidos, bien, contentos, a pesar de que tenemos un día nublado, lluvioso y frío, pero nuestros corazones, ¿cómo están? Están ardiendo, ¿verdad? Ese fuego, esa pasión que hay en nosotros, por amor a Dios, ¿amén? Bueno, pues ¿listos para estudiar la Palabra de Dios? Bueno, pues abran sus Biblias, por favor, les pido que abran sus Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 19. Proverbios, capítulo 19, versículo 21. Vamos a, estamos continuando con nuestra serie, Recuperando el primer amor, y el tema del día de hoy se llama, Propósitos de la Iglesia que permanecen en el primer amor. Propósitos de la Iglesia que permanece en el primer amor. Esta es la primera parte, vamos a irnos, despacio, con este, con este tema, porque la verdad es que hay que entenderlo bien, mis hermanos. Entonces, esa es la primera parte, Propósitos de la Iglesia que permanece en el primer amor. Proverbios 19, versículo 21, ¿lo tienen? Amén. Dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, más el consejo de Jehová permanecerá. Fíjense, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, más el consejo de Jehová permanecerá. Vamos a orar, Señor, te damos gracias por este tiempo, y te pedimos, Señor, de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia, para poder explicar este mensaje, esta palabra, Señor, que seas tú, hablando a nuestros corazones, que seas tú, tu Espíritu Santo, Señor, redargullendo abargullendo nuestras vidas, corrigiendo y enseñándonos, Señor, cosas nuevas y maravillosas que solamente tú, Padre, nos puedes enseñar. Abrimos nuestro corazón, no lo endurecemos, sino abrimos nuestro corazón y nuestra mente para recibir tu palabra, Señor. Ayúdanos, redar, derrama de tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos. Dice aquí, pues, el proverbio, que muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, más el consejo de Jehová, dice, permanecerá. Todas las personas, todos, todos, tenemos ideas, planes, propósitos en la vida, ¿no es así? Todos, todos, y cada uno de ustedes tienen propósitos, tienen planes para su vida. Dios mismo creó todo con un propósito, todo lo creó Dios con un objetivo. Y aquí dice el proverbio, que todos tenemos pensamientos en el corazón. Sin embargo, sí, dice aquí, que solamente se harán realidad de acuerdo a la decisión de Dios. Es decir, siempre y cuando estén dentro de la voluntad de Dios. Ahora, estos propósitos de vida nos pueden llevar a un estado de bienestar, ¿no es así? Es decir, cumplir, cumplir nuestros objetivos, cumplir nuestras metas, nos van a llevar a un estado de bienestar. Sin embargo, mis hermanos, muchas personas tienen dificultad hasta el día de hoy para encontrar su propósito en la vida. Si fíjate, nada más, muchas personas hasta el día de hoy, ya adultas, tienen problemas para encontrar cuál es su propósito en esta vida, cuál es el propósito en este mundo. Entonces, ¿qué, pero qué es un propósito? Un propósito es aquello que te motiva a seguirte esforzando cada día, ¿sí? Es aquello que refleja eso que quieres alcanzar para lograr tu felicidad. Es la razón por la que tú estás dispuesto a hacer sacrificios, a implementar hábitos nuevos en tu vida diaria. Por ejemplo, si tú de repente, un día, despiertas y te ves al espejo y dices, ah, caray, ¿qué me pasó? ¿Verdad? O sea, híjole, ya, 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 ya subí unas libras, ya me parezco al botijas, mira nada más cómo estoy, ¿verdad? Y de repente tú dices, no, 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 yo tengo que hacerme el propósito de mejorar. No, no, no puedo seguir así por salud, ¿verdad? Entonces, tú te haces el propósito de cambiar tu figura, de bajar de peso. Ese es el propósito, eso es lo que te va a ayudar a esforzarte cada día a lograr tu objetivo, cambiar tu figura, mejorar tu salud, tu condición física. Y vas a hacer todo lo que sea posible, cualquier sacrificio, ¿sí? Para lograrlo. Vas a cambiar hábitos de alimentación, ¿verdad? Vas a hacer ejercicio, vas a dormir más, vas a dormir bien, no te vas a desvelar, ya no vas a tomar, no vas a comer tantas carnitas, etcétera, ¿verdad? Vas a hacer cambios en tu vida diaria, ¿para qué? Para lograr tu propósito. Ahora, Proverbios 16, 3, dice que en conviendes a Jehová todas tus obras y tus pensamientos serán afirmados, ¿no es así? Entonces, dice aquí que cuando nosotros ponemos esos planes, esos propósitos en las manos de Dios, esos proyectos que tenemos tendrán éxito, siempre y cuando, repito, estén dentro de la voluntad de Dios, ¿amén? Entonces, alcanzar los propósitos, mis hermanos, es quizás uno de los anhelos del ser humano más grandes y más profundos, alcanzar sus propósitos. Yo no sé qué propósitos tengas tú en la vida, ¿sí? Pero déjame decirte una cosa, muchas personas famosas que han alcanzado la cima, el éxito en sus áreas de trabajo, ya sean deportistas, artistas, cantantes, científicos, políticos, todas aquellas personas que han alcanzado la cima y el éxito y han logrado alcanzar sus propósitos. Muchos de ellos han declarado que el éxito no tiene sentido, ¿sí? Simplemente dicen, no, pues alcancé todo esto, pero no encontré el sentido, no lo encontré, no lo disfruté, no encontré ese placer a todo este éxito que ha alcanzado. Entonces, ¿qué nos deja ver esto? Que hay una necesidad más profunda que el placer, el éxito, la fama, ¿sí? Simplemente no puede llenar. Hay algo más que nosotros necesitamos llenar en nuestra vida, en nuestro corazón. Por ejemplo, los filósofos, los psicólogos, los sociólogos han tratado de abordar y estudiar este tema, este interrogante, para ellos es una interrogante, los propósitos de vida, ¿sí? Y muchas veces, en gran parte, no logran encontrar una respuesta que les pueda satisfacer. ¿Por qué? Porque muchas veces ni ellos mismos han encontrado ese propósito para el cual están viviendo. Tú tienes propósitos, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia, mis hermanos, nos enseña y nos confirma que sí existe un propósito, un buen propósito. Por ejemplo, en Primera de Pedro, vamos a leerlo, Primera de Pedro 2, 2.21, fíjense, Primera de Pedro 2.21, la Biblia nos dice, dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Entonces, para esto fuiste llamado. ¿Para qué? Para seguir las pisadas de Cristo, para seguir el ejemplo de Cristo. Este es un propósito, ¿sí? ¿Cuál es el propósito? Seguir el ejemplo de Jesús. Y para eso fuiste llamado, dice aquí, Filipenses 2.5 nos dice que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ese es otro propósito, ¿sí? El propósito de Dios para nosotros es, de alguna manera lo que estamos viendo aquí, es de que sigamos el ejemplo de Cristo y que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, podemos ver que fuimos llamados para un propósito, ¿sí? Y este propósito puede ser individual en la vida y puede ser general en la vida, como cristiano y como iglesia. ¿Sí me explico? Entonces, un propósito general de Dios que se aplica a toda la humanidad es que lo conozcamos a Él. Ese es un propósito de Dios, ¿verdad? Dios quiere que todos vengamos a conocerlo a Él. Y si lo pensamos bien, mi hermano, y quiero ver que me respondas, ¿tú qué opinas? ¿Era necesario que Dios creara al hombre? ¿Sí? ¿Era necesario que Dios nos creara? ¿Tú qué dices? ¿Sí o no? No. Él no tenía necesidad de crearnos, pero Él eligió crearnos con un propósito, ¿sí? ¿Para qué? Para que pudiéramos tener comunión con Él, para que pudiéramos conocerle. ¿Sí? Y antes de que Dios nos creara, mis hermanos, Él sabía perfectamente bien que el pecado entraría en el mundo. Él lo sabía porque Él es omnisciente, ¿sí? Él es omnisciente, Él lo conoce todo, lo sabe todo. Y Él sabía que antes de crearnos iba a entrar el pecado. Él conocía del gran sacrificio que tendría que hacer su Hijo Jesucristo para redimirnos. Él lo sabía antes de crearnos. Sin embargo, Él, sabiendo que el pecado iba a entrar y sabiendo que un día su Hijo lo iba a entregar para sacrificarse en la cruz y pagar por nuestros pecados, Él, Dios, en su corazón, concluyó que valíamos la pena. ¿Te has puesto a pensar en eso? Dios concluyó que tú y yo valemos la pena para Él. Por ejemplo, Isaías 43, 10. Miren, vamos a Isaías 43, 10. Vamos a leerlo. Dice, Isaías 43, 10. Cuando tengan, un amén fuerte. Amén. Amén. Fíjate. Dice, vosotros sois mis testigos, ustedes son mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios ni lo será después de mí. Fíjate nada más, mi hermano. Dios nos creó, Dios nos creó, o en este caso, estas palabras que fueron dirigidas a la nación de Israel, pero hoy, mi hermano, tómalas para ti, porque ahora estas palabras se aplican para la iglesia. Dice aquí, ustedes son mis testigos, ¿sí? Ustedes son mis siervos que yo escogí. ¿Para qué? Para que me conozcan y para que confíen en mí y para que entiendan que yo soy Dios y que antes de mí ni después de mí habrá otro Dios, ¿sí? Entonces, para eso fuimos creados, ¿sí? Entonces, mis hermanos, la pregunta es, ¿cuál es el propósito de la iglesia y del cristiano que mantiene vivo su primer amor? ¿Cuál es ese propósito? ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Estamos aquí el día de hoy. Si recuerdan, ¿sí? De acuerdo a los textos que hemos estado leyendo en Apocalipsis 2, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo hace una exhortación a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Y les dice, recuerda, haz memoria donde has caído, ¿sí? Recuerda, haz memoria cuando empezaste a fallar, cuando te saliste desde el propósito, ¿sí? Recuerda bien y arrepiéntete. Es decir, cambia tu manera de pensar y vuelve a hacer las primeras obras. Podríamos decir que Jesús anima a los hermanos y a la iglesia a seguir desarrollando y a seguir alcanzando los propósitos para lo cual fueron instituida la iglesia, ¿verdad? Sigue trabajando, sigue haciendo las primeras obras, es decir, sigue trabajando arduamente, pero ahora asegúrate que yo estoy contigo, o que estás trabajando de la mano conmigo, no en la carne, no en tus propias ideas. Entonces, de alguna manera Jesús le está diciendo a la iglesia, sigue trabajando fuerte, arduamente, para seguir desarrollando y alcanzando los propósitos para el cual fuiste instituida iglesia. Ahora, ¿qué propósitos? ¿Sí? Podríamos pensar, bueno, ¿qué propósitos, hermanos? Bueno, vamos a ir viendo estos propósitos. Mateo 28, 19, mis hermanos. Mateo 28, 19. Todos conocemos y sabemos este versículo. Vamos a leerlo para que las personas que nos escuchan a través de las redes también vayan leyendo la Biblia o escuchando la Biblia junto con nosotros. Dice Mateo 28, 19. Son palabras de Jesús. Dice, por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. A ver, ¿cuál es el propósito que como discípulos de Jesús y como iglesia de Cristo existe en esta demanda que Jesús nos hace? ¿Cuál es el propósito? Que prediquemos la palabra de Dios, que salgamos y evangelicemos a la gente. ¿Para qué? Para que la gente venga a los pies de Cristo, para que la gente se arrepienta y reconozca a Jesús como su Salvador. Y al hacer esto, dice, una vez que crean, hacerlos discípulos. Esa es la labor, hacerlos discípulos, predicar, evangelizar, hacerlos, hacer que la gente venga a Cristo, que se arrepienta, que lo acepte con su Señor y hacerlos discípulos. Pero hacer discípulos, mis hermanos, implica establecer a las personas en la iglesia. Implica formar en ellas el carácter de Jesús. Implica equiparlas y capacitarlas para servir y para que vivan para adorar a Dios. Esos son los propósitos. Todos estos son los propósitos. Marcos 16, 15. Dice, ahí nomás dale la vuelta. Marcos 16, 15. Vean lo que dice. Dice, y les dijo, Jesús les está diciendo a sus discípulos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Vean, entonces, podemos concluir que el primer propósito de la iglesia que mantiene el primer amor es evangelizar. Necesitamos evangelizar. Necesitamos predicar la palabra. Necesitamos hacer lo posible para que la gente venga a Cristo. Es decir, necesitamos salir y hacer que atraer a la gente a Cristo. Y esto, mis hermanos, fue lo mismo o fue el mismo propósito por el cual tú y yo fuimos cautivados a venir a Jesús. Porque hubo un día, un momento en el que una persona se acercó a ti y te evangelizó, ¿no es así? Un momento en el que alguien te conoció y te compartió, te predicó, te evangelizó, ¿sí? Y te atrajo a los pies de Cristo. Y conociste al Señor y te arrepentiste y lo aceptaste como tu Señor y tu Salvador y ahora estás siendo establecido, equipado para servirlo, para adorarle, para estar con Él, ¿verdad? Entonces, podemos decir de alguna manera personal, yo fui atraído a Jesús para conocerle, para ser como Él, para servirle, para servir a la iglesia y para adorarle. Esos son los propósitos de un cristiano, de una iglesia. Ahora bien, evangelizar o predicarle a la gente, mis hermanos, no solamente es salir o ir a la casa de alguien, ¿sí? Y empezarle a sacar el repertorio de versículos que tú te sabes, ¿sí? No solamente es ir a la familia, a una familia, con los amigos o allí en el parque y hacerles ver a la gente que van por un mal camino, que están equivocados, que viven en tinieblas, que viven en pecado, que están caminando y están entrando por la puerta ancha, que van a la perdición y que si mueren en sus pecados se van a ir al infierno. No solamente es ir y hacer esto, decirle a la gente que están mal, no solamente es ir y soltarle todo, toda la baraja de versículos que te sabes. No, mi hermano, evangelizar es amar, ¿sí? ¿Escuchaste? Evangelizar es amar, pero amar a los que son difíciles de amar, ¿sí? No solamente a los que tú amas, a los que te caen bien. Evangelizar, escúchame bien, es amar a los que son difíciles de amar, a los que te hacen daño, a los que te persiguen, a los que te critican, a los que son antipáticos, a los que te son fastidiosos o a los que te caen mal, a los que te insultan. A esas personas tienes que amar y les tienes que evangelizar, ¿sí? No solamente a los que te caen bien, ¿sí? Ahora, esta evangelización comienza, mi hermano, aquí, aquí adentro, entre nosotros, ¿sí? Porque yo, ¿yo qué estoy haciendo? En ese momento estoy evangelizando, les estoy predicando y los tengo que amar y los amo, ¿sí? Pero si yo, imagínate, ¿cómo podría yo predicarles y evangelizarles si me caen mal? Ay, no, yo no me voy a hablar de la hermana. Ay, esta hermana es bien fastidiosa, hijo de mamá. No, tengo que amar a los que son difíciles de amar, ¿sí? Tal vez, y eso tiene que ser en todas las iglesias. ¿Por qué? Porque en todas las iglesias siempre está, de repente, los hermanos que critican al pastor, que hablan del pastor, que hablan de los hermanos, que hablan de los líderes de la alabanza, etcétera. Los que son antipáticos, ¿verdad? Los que todos siempre es lo mismo. Los que son fastidiosos, ¿verdad? Los que te insultan, ¿sí? Entonces, mi hermano, tenemos que amar, empezando por nosotros, ¿sí? Amar a los que son difíciles de amar. La mayoría de nosotros, mis hermanos, conocemos, para ilustrar un poquito esto, la mayoría de nosotros conocemos la historia de Oseas y Gómer. ¿No es así? ¿Sí la han estudiado? ¿Sí la han leído? Bueno, para los que no la han leído, les recomiendo que estudien o que lean esa historia, está en el libro de Oseas, ¿sí? Y esa historia de Oseas y Gómer es una historia catalogada como una de las más hermosas historias de amor de la Biblia. ¿Por qué? Porque nos muestran de una manera ilustrativa el gran amor de Dios hacia el hombre, hacia las personas. Por ejemplo, vean, vamos al libro de Oseas, vamos a leer un par de versículos nada más. Oseas, capítulo 1, versículo 2, ¿eh? Cuando lo tengan, avísenme con un fuerte amén. 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 Eso. Oseas 1, 2, dice, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová, Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Vean, mis hermanos, ¿qué le está diciendo Dios a Oseas? Que vaya y que tome una mujer fornicaria, ¿sí? Una mujer fornicaria, esta palabra habla de una mujer que se dedicaba a la prostitución, ¿sí? Pero también habla de una mujer que era idólatra. Entonces, fíjate bien lo que le está diciendo Dios a Oseas. Dios le está ordenando a Oseas que tomara por mujer, es decir, que se casara con una mujer que, de acuerdo a la cultura judía, no merecía ser amada. Fíjate nada más, ¿sí? ¿Sí, sí, sí? ¿Vas viendo esto, mi hermano? Oseas, Dios le está diciendo, oseas, ve y tómate por esposa una mujer que no merece ser amada. Y si tú lo piensas bien, mi hermano, esto fue lo mismo que Dios hizo con nosotros. Esto fue exactamente lo mismo que Dios hizo contigo y conmigo. Amarnos, aun cuando no merecíamos ser amados. ¿Por qué? Porque estábamos llenos de idolatría, de fornicación, ¿sí? Estábamos llenos así, tú y yo éramos así. Nos prostituíamos, hablando en el sentido espiritual, por con cualquier cosa, con cualquier Dios, ¿sí? Éramos idólatras, no merecíamos el amor de Dios. Sin embargo, Romanos 5, 8, dice, que más Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ves? El gran amor de Dios nos amó, aun cuando no merecíamos ser amados. Es por eso, mis hermanos, que debemos de preguntarnos, que si todo lo que hacemos, en todo lo que hacemos, estamos demostrándole el amor a las demás personas. Piensa y reflexiona en eso. Todo lo que haces, en todo lo que haces y en todo lo que te ocupas, ¿le estás demostrando amor a las personas? A tu familia, a tus amigos, a tus compañeros, a tus hermanos de la congregación. Piénsalo, ¿sí? Ahora, para que esto sea posible, ¿sí? Para que podamos salir y evangelizar y amar a uno de los que son difíciles de amar, mis hermanos, como ya lo hemos venido mencionando y lo hemos venido estudiando a través de esta serie, es necesario, es importante, indispensable, que te asegures de que antes de que comiences, salgas de tu casa y realices cualquier actividad, hayas pasado comunión con Dios, hayas tenido ese tiempo en lo secreto de Dios. ¿Por qué? Porque una vez que tú has tenido ese tiempo con Dios, has pasado ese momento de intimidad con el Señor, estarás fortalecido y estarás listo para perdonar, ¿sí? Estarás listo para perdonar. Mientras que tú no pases ese tiempo con Dios, busques la presencia de Dios antes de cualquier otra cosa y Dios te fortalece y prepare tu corazón, prepare tu mente para enfrentar el día, ¿sí? Tú no estarás listo para perdonar. ¿Por qué? Porque no va a faltar el compañero, no va a faltar tu esposa, tu esposo o tus hijos que de repente hagan algo y te molestes y te exaltes y comienzas a decir y a buscar venganza y coraje y amargura, ¿sí? Entonces, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Entonces, tienes que orar para estar listo para perdonar, para que puedas evangelizar. Recordemos lo que Jesús hizo en Getsemaní. Acuérdense, mis hermanos, ¿qué hizo Jesús en Getsemaní? Fue a orar, se apartó y oró, ¿sí? Es decir, antes de enfrentar a los sacerdotes, antes de enfrentar a los fariseos, antes de enfrentar el odio de la gente hacia Él, antes de enfrentar la cruz, Jesús oró y en esa oración le entregó todo su dolor, le entregó toda su angustia, toda su agonía al Padre. ¿Qué le dijo? Padre, si fuera posible, pasa de mí esta copa, pasa de mí este sufrimiento, pero no se haga como yo quiera, sino como tú quieras, Padre. Y dice la Escritura que Dios envió un ángel, ¿para qué? Para fortalecerlo, ¿sí? Para fortalecerlo, ¿sí? Entonces, cuando Jesús se levantó, venía fortalecido, traía fuerza en su corazón, traía paz, estaba centrado, sabía lo que iba a enfrentar, estaba listo y preparado, al punto, mi hermano, que cuando se encontró con el traidor, le dijo, amigo. ¡Qué ejemplo! Y eso está en Mateo 26, 50, si lo quieres leer. Imagínate, Jesús, al enfrentarse a Judas y verlo cara a cara, le dijo, amigo. ¿Tú estarías dispuesto a decirle, amigo, a alguien que te traiciona? Es difícil, ¿verdad? No es fácil, ¿sí? Es difícil, si a veces simplemente en el matrimonio, cuando el matrimonio tiene problemas, o sea, no queremos ni que nos volteen a ver, ¿sí? Entonces, y ahora imagínate con alguien que no conoces, ¿sí? Que no pasas tiempo, o sea, y que te haga algo en tu trabajo, que te estén haciendo algo para perjudicarte, te enfrentarías a esa persona y dijeras, hola, Dios te bendiga. O sea, ¿verdad que es muy difícil? Entonces, solamente esto lo vamos a lograr, mi hermano, si nosotros estamos listos, estamos fortalecidos en nuestro corazón, traemos paz, estamos listos para enfrentar lo que venga ese día, ¿sí? Pero eso solamente lo vas a hallar, lo vas a encontrar, si tú pasas tiempo con Dios, estarás listo para perdonar. Entonces, fíjate, mi hermano, ¿sí? Qué importante es, pues, que nosotros cumplamos con este propósito, ¿sí? El propósito es evangelizar, ¿sí? Pero para evangelizar tenemos que estar dispuestos a amar, pero amar a los que son difíciles de amar, y para poder amar a los que son difíciles de amar, tenemos que estar dispuestos a perdonar, y para perdonar, mi hermano, necesitamos tener fortaleza espiritual. ¿Amén? Amén. Entonces, vamos a ver, fíjense, hay muchos, hay algunos grupos o organizaciones que se dedican a realizar encuestas, estadísticas, ¿verdad? Y una de estas organizaciones realizó un análisis del crecimiento de las iglesias, y es muy interesante lo que ellos arrojaron en sus resultados. Dicen que una persona que visita una iglesia, escuchen bien, una persona que visita una iglesia decide regresar o no regresar antes de escuchar el mensaje. Fíjate nada más, una persona que viene a la iglesia o que puede venir a la iglesia por primera vez, decide volver o no volver mucho antes de escuchar el mensaje, ¿sí? Y esta decisión la toman en base a cómo son tratados cuando llegan a la iglesia. Es decir, las personas que llegan a la iglesia esperan ver y recibir amor de entre nosotros, ¿sí? Eso es lo que esperan ver y recibir, ¿sí? En Juan 13, Evangelio de Juan, vamos a leerlo, se recibe a leer, pero no, hay que leerlo. Evangelio de Juan 13, capítulo 13, versículo 35. Vamos, fíjense, ¿los tienen? Juan 13, 35, fíjense lo que dice. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran, ¿qué? Amor los unos con los otros. Vean nada más, en esto conocerán todos, todos, todos. No solamente los cristianos, todos, todo el mundo conocerá o se dará cuenta que somos discípulos de Jesús si nos amamos entre nosotros, si nos demostramos el amor entre nosotros, ¿sí? Por lo tanto, mi hermano, esa persona que tú tienes al lado, mira, voltea al lado, atrás, volteen, volteen, obsérvense, mírense. Esa persona que tú tienes atrás, al lado tuyo, en frente, en frente de ti, ¿sí? Que posiblemente, a lo mejor, no te cae tan bien, que es un hermano, una hermana que es difícil de amar. ¡Ay! El hermano y la hermana, ¿verdad? El que a lo mejor es un poquito fastidioso, ¿sí? Ese hermano que está enfrente de ti, que está al lado tuyo, mi hermano, esa persona es tu hermano, es tu hermana. Y Cristo murió tanto por ella, o por él, como por ti, ¿sí? Y lo amó, igual, de la misma manera, lo ama, ¿sí? Con ese mismo amor, con esa misma intensidad, con la que te ama a ti, ama a tu hermano. Entonces, ¿qué debemos hacer? Amarlo. Debemos amar a nuestros hermanos, ¿sí? Entonces, hermano, mucho cuidado, de verdad, te lo digo, mucho cuidado, ¿verdad? Con nuestros sentimientos y nuestros pensamientos que tenemos con nuestros hermanos. A nuestros hermanos hay que amarlos. Sabemos que a veces son muy difíciles, no todos somos perfectos. Hay quienes están en un proceso, recuérdalo, y tenemos que ser pacientes, tenemos que soportarnos, tenemos que ayudarnos, tenemos que animarnos, pero con amor, con amor, ¿me explico? Porque en esto, dice Jesús, en esto van a darse cuenta todo el mundo, todos los que te conocen, que de verdad, eres mi discípulo. ¿Y somos discípulos o no? Realmente. Bueno, pues entonces hay que demostrarnos el amor entre nosotros también. Fíjate, una persona, dicen estas encuestas, estas encuestas que hacen, dice que una persona que visita la iglesia decide regresar o no regresar basado, fíjate, no vamos a creer, en la pasión que tenemos por adorar. Es decir, fíjate, la gente, ¿sí? Que al venir a la iglesia nos va a observar, nos va a ver, ¿sí? Cómo adoramos a Dios, ¿sí? ¿Con qué amor, con qué pasión le estamos dando la adoración, la alabanza a Dios? Así que si de repente viene alguien y te ve que estás adorando así, sin ganas, así pensando, ay, mejor me hubiera quedado a ver Chabelo, así sin ganas, ahí estás, te pones a bostezar, estás bostezando y te estiras, o está la alabanza y la adoración y te sales al baño, vas y vienes, o sea, ¿tú crees que la gente al ver eso va a tener ganas de regresar? ¿Va a tener ganas de volver? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si la gente nos ve sin ánimo, sin pasión, sin amor al adorar a Dios, ¿crees que ese hombre o esa persona que venga va a adorar al Dios que se supone tú estás adorando? Por supuesto que no. ¿Sí? Fíjate, Salmo 40. ¿Sí? Fíjate, Salmo 40. Vamos a ver lo que dice el Salmo 40. Salmo 40, versículo 3. Salmo 40, 3. Entonces, dice, ¿lo tienen? Sí. Fíjate, dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Dice, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Jehová. ¿Sí? Dice, puso Dios en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Dice, verán, verán esto muchos y cuál va a ser el efecto de que nos vean alabar con amor y compasión a Dios. Estas personas temerán, es decir, tendrán respeto, tendrán devoción y tendrán fe en Dios. Sí, tendrán fe en Dios. Y esto es muy importante, y aquí, haciendo más paréntesis a nuestras hermanitas que dirigen la alabanza, su labor es muy importante, hermanas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes están dirigiendo, nos están dirigiendo al pueblo de Dios a alabar a Dios. Entonces, si ustedes vienen sin ánimo, sin ganas, si lo hacen nada más por hacerlo ahí, ¿verdad? Pues imagínense cómo nos van a dirigir a nosotros. Imagínense, por ejemplo, cuando Dios le dijo a José, órale, lánzate porque vas a derribar los muros de Jericó. ¿Sí? Y dicen que los primeros que iban eran los de la alabanza, marchando, tocando y marchando. Y imagínate al ejército, si va la banda, van los músicos, imagínate todo el ejército, ahí van todos. O sea, ¿tú crees que hubieran logrado? ¿Sí? Pero iba la música, ah, alabando así, ah, con los tamboriles y las trompetas, ah, alabando así, y todo el ejército iba marchando firme, ah, ah. Ustedes, hermanas, nos dirigen. ¿Sí? Yo sé que a veces vienen, pueden tener situaciones en su vida, puede ser que a lo mejor no todo el tiempo se pueden sentir mal, pueden estar pasando por situaciones y circunstancias. Pero recuerden a quién están sirviendo. Recuerden que el que está en ustedes es más grande que cualquier otra cosa. Y que ustedes tienen un compromiso y un propósito para el cual Dios las ha puesto en la alabanza, que es dirigir al pueblo a adorar y alabar a Dios con todo su corazón. ¿Amén? Entonces, mi hermano, lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, es el amor. ¿Sí? Es el amor. Y ese amor, mis hermanos, ese amor, el primer amor, ¿sí? Es el amor entre nosotros, es el amor hacia Dios, y es el amor hacia las personas. Y eso hará que la gente venga a Dios. El amor. ¿Amén? Amén. Bueno, volviendo un poquito a la historia de Oseas y de Gómer, podemos ver que Oseas se fue en busca de su mujer, ¿verdad? Dios le dijo, ve y toma una mujer fornicaria, ¿sí? Entonces, para lo cual, pues Oseas a lo mejor tuvo que dejar su casa, su familia, todo lo que tenía. Pero vemos una cosa, que cuando Oseas se encontró a su mujer, se casó con ella y la amó. La amó. ¿Sí? La amó a pesar de todo. ¿Sí? A pesar de su pasado, a pesar de su trasfondo, a pesar de que una mujer fornicaria, se casó y la tomó. Y la amó. Tuvieron hijos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué la amó de esa manera? Porque ese amor proviene de Dios. Ese es el amor que proviene de Dios. Ese amor incondicional, ese amor puro, ese amor sacrificial, ese amor verdadero, proviene solamente de Dios. ¿Sí? Y para que lo recuerdes, te recomiendo que leas 1 Corintios 13, 4 al 8, para que recuerdes cuáles son las características del amor verdadero, del amor de Dios. Ahora, lamentablemente, todos sabemos, Gómer no siempre le fue fiel a Oseas. ¿Sí? No siempre le fue fiel, lo engañó. ¿Sí? Y aquí podríamos especular en cuáles fueron las causas de la infidelidad de Gómer. ¿Verdad? ¿Verdad? Posiblemente podemos decir así especulando. No, pues es que esa mujer pues era una prostituta y pues a lo mejor extrañó la vida de antes, la vida de noche, las amigas. A lo mejor extrañó a los hombres que tuvo. ¿Verdad? Podemos estar especulando tanto. Y así pasa a veces con muchos cristianos, mis hermanos. Muchas veces pasa esto con los cristianos. Se ponen a recordar su vida pasada. Se ponen a recordar cómo disfrutaban en el mundo. ¿Verdad? Se ponen a recordar la comida que tenían en Egipto. No, es que en Egipto teníamos buena comida y teníamos aquello, ¿verdad? Y cuando estaba en el mundo pues hasta me iba mejor que ahora. ¿Sí? Es que cuando estaba en el mundo, híjole, pues tenía más amigos. Me iba de pachanga. Me iba mejor. Me sentía mejor. Estaba más contento. Ah, y comienzas a extrañar y comienzas a sacar la nostalgia por el mundo. Ten mucho cuidado. ¿Sí? Porque si tú comienzas a crear nostalgia por lo que dejaste atrás, tarde o temprano vas a regresar al mundo. Ten mucho cuidado. ¿Sí? Bueno, y aquí podríamos estar especulando. Y no es bueno especular, mis hermanos. ¿Verdad? Porque muchas veces también nos ponemos a especular entre nosotros mismos de que, ¡Ay, el hermano esto! ¡Ay, el hermano aquello! ¡Ay, el hermano acá! ¡El hermano acá! No. No nos confiamos a especular cuando no conocemos las cosas que están pasando a cada uno de nosotros. Yo no podría estar especulando acerca de ustedes. ¿Por qué son así? ¿O por qué son acá? ¿O por qué se comportan así? ¿Por qué se comportan acá? Si no sé lo que les está pasando. ¿Sí? Entonces, tengamos mucho cuidado. Aquí podríamos quedar en el terreno de la especulación de por qué Gómer le fue infiel a Dios. Pero lo único válido que podemos tomar es lo que la palabra de Dios nos está compartiendo. Y es que a Gómer se le olvidó lo que Oseas había pagado por ella. ¿Sí? Lo que Oseas había pagado por ella. Entonces, fíjate, mi hermano. Oseas había amado una mujer indigna. Había amado a alguien que no merecía ser amada de esa forma. Él se casó con una mujer que no tenía la aprobación de su familia. Porque dentro de la cultura podía, no, las prostitutas no podían ser amadas así. ¿Sí? Entonces, imagínate cuando Gómer llegó a, cuando Oseas llegó a la casa con Gómer. Y, ¿no? Imagínate. Mamá, papá, familia, les presento a mi novia. Me voy a casar con ella. Imagínate, mamá. ¿Qué estás diciendo? ¿Estás loco? Tú no te puedes casar con esta mujer. Es una prostituta. Es una adúltera. ¿Qué te pasa? ¿Cómo te vas a casar con ella? No sé si a alguno de ustedes les haya pasado eso, ¿verdad? Cuando los llevaron a su casa. Así de que, mamá, les presento a mi novio, les presento a mi novia. ¿Qué? ¿Te vas a casar con este? ¿Este es tu novio? No, hombre. Híjole. De verdad. Saliste desde Guatemala para entrar a Guatepeor, ¿verdad? No, hombre. ¿Este, de verdad, te piensas casar con este? ¿Sí? ¿O con esta? No sé si a ustedes les pasó, ¿verdad? O sea, pero imagínate nada más. Oye, pues si tenías mejores partidos. Acuérdate, andaba tras de ti el hijo del gerente. ¿Sí? Andaba tras de ti. Oye, pues si la hija de mi compadre andaba arrastrando la cobija por ti. ¿Y ahora me sales con esto? O sea, no, ¿verdad? O sea, no sé si... Yo les digo porque cuando estaba haciendo esto me acordé de una tía. Que sí le pasó. No, en serio. Sí le pasó a una tía, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, Oseas, mi hermano, mi hermana, soportó las críticas de sus amigos. Ah, imagínate a los amigos. Oye, 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 ¿estás loco, compadre? O sea, ya se te derritió el cerebro con tanto calor en el desierto. ¿Cómo estás a casar con esta mujer? Si es una prostituta. O sea, o sea, o sea, soportó todo, lo dio todo, ¿sí? Pero a ella se le olvidó todo esto. Y esto también, mis hermanos, le pasa muchas veces a las personas que terminan siendo infieles a Dios. Se les olvida el precio que Jesús pagó por ellos. Se les olvida, ¿sí? El precio que Jesús tuvo que pagar en la cruz por tu salvación. Se nos olvida, digamos, se nos olvida. Porque a veces a todos se nos olvida, de repente, ese precio que Jesús pagó en la cruz. Porque a veces nos comportamos de una manera que de verdad ni parecemos cristianos. Ni parecemos que tenemos el amor de Dios en nuestro corazón. Se nos olvida que fuimos amados cuando no merecíamos ser amados. Así que, mi hermano, eso es algo que no se te debe de olvidar, por favor. Tenlo muy presente. El precio que pagó Jesús por tu salvación. Nunca se te olvide, mi hermano. ¿Amén? Entonces, podemos deducir que nuestro segundo propósito es adorar a Dios. Ese es el segundo propósito de la iglesia que permanece en el primer amor. Adorar a Dios. Si tienen frío, pueden cerrarlo, porque ya está lloviendo más fuerte. Es adorar a Dios. Nosotros fuimos creados con un propósito. Adorar a Dios. Isaías 43, 21. Fíjense, lo que dice Isaías 43, 21. ¿Lo tienen? Bien, dice, este pueblo, fíjate, este pueblo he creado para mí y mis alabanzas publicará. ¿Ven? Este pueblo, dice el Señor, este pueblo lo he creado para mí, única y exclusivamente para mí. Y mis alabanzas publicarán la adoración, la alabanza a Dios, la publicaremos, la daremos a conocer. ¿Por qué? Porque somos exclusivos para Dios. Apocalipsis 4, 11, nos dice lo siguiente. Apocalipsis 4, 11, dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Fíjate nada más, Dios, dice, eres digno de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y dentro de todas las cosas creadas, estamos tú y yo. Y fuimos creadas, dice, por tu voluntad, esa palabra voluntad, escríbela, viene de la palabra griega, selema, selema, y significa propósito, significa agradar, y esta me encantó, significa placer. Entonces, fíjate lo que Dios nos está diciendo, dice, tú creaste todas las cosas, y por tu propósito, o para tus propósitos, existimos y fuimos creados, ¿sí? Tú creaste todas las cosas, Señor, y fuimos creados para agradarte, ¿sí? Tú creaste todas las cosas, Señor, y fuimos creados para darte placer, para causarte placer. Fíjate, no sé si lo habías conceptuado así, mi hermano, pero tú fuiste creado para causarle un placer a Dios, ¿sí? Fíjate, tú y yo fuimos creados para causarle placer a Dios, para que Dios se complazca en nosotros, ¿sí? Cuando realmente mantenemos el primer amor, y cumplimos el propósito para el cual Dios nos ha creado, cuando lo obedecemos. Cuando tú obedeces a Dios, ¿sí? Mi hermano, mi hermana, estás causando un placer a Dios. Fíjate, o sea, realmente a veces así como que, no sé, suena muy fácil, pero en realidad si te pones a pensar, es así como, wow. O sea, nunca me imaginé que yo, de verdad, como vivía antes, algún día le fuera a causar placer a Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él me amó cuando yo no merecía ser amado. Vean nada más, mis hermanos, el gran amor de Dios, y ese amor es el que nosotros tenemos que expresar al mundo, ¿sí? Pero adorar, mis hermanos, no solamente es encerrarse en el concepto de que es exaltar a Dios, ¿sí? O sea, debemos de exaltar a Dios en las alabanzas, debemos de adorarlos, pero no solamente significa, o hay que encerramos en ese concepto, sino adorar a Dios, mi hermano, de acuerdo a lo que estamos leyendo aquí, es disfrutar a Dios. Dios, debes de disfrutar a Dios, no sé si me estoy explicando, ¿sí? Por lo general, nosotros nos concentramos tanto en decir, hay que rendirle sacrificio de alabanza al Señor, ¿verdad? Y decimos, como dice Hebreos 13, así dice Hebreos 13, hay que rendirle sacrificio de alabanza al Señor, y alábelo, hermano, aún en medio de las pruebas, y alábelo, hermana, aún en medio de las dificultades, y alaben al Señor en medio de las circunstancias, no importa, ustedes alaben al Señor, y eso está bien, eso debemos hacer, pero se nos olvida, mis hermanos, que adorar a Dios también es un beneficio para el adorador, ¿sí? Es decir, entonces, adorar a Dios, mi hermano, es un beneficio mutuo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios recibe la alabanza y la adoración que Él se merece y que espera de cada uno de nosotros. Pero al mismo tiempo, nosotros, al estar adorando a Dios, nos estamos beneficiando. Por ejemplo, Hebreos 11, 6, que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. ¿Se me explicó? O sea, si tú te acercas a Dios, tienes que creer que realmente Él es Dios, todopoderoso, omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y tú lo adoras porque Él es Dios y porque hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Pero también debes de pensar y de creer que Él premia a los que le buscan. Ahora, ¿cómo los premia? ¿Sí? Cuando tú buscas a Dios y estás en la intimidad de Dios, ¿cómo te premia a Dios? Te fortalece, te da sabiduría, te da paz en tu corazón, te da inteligencia, derrama su gracia y su misericordia. Y si es su voluntad, va a conceder las peticiones de tu corazón, ¿verdad? Entonces, deducimos, mis hermanos, que adorar, alabar a Dios, es disfrutar de su presencia. Así que, mi hermano, disfruta de la presencia de Dios. Cuando tú lo alabes, cuando tú estés en ese tiempo, en lo secreto, en lo íntimo, disfruta a Dios, mi hermano, complácete de Dios. En serio, aprovecha ese momento, deleítate en Él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque deducimos, mis hermanos, que Oseas disfrutó a su esposa a pesar de todo su trasfondo, a pesar de su pasado. Si tú lees la historia, vas a darte cuenta que Oseas disfrutó a su esposa, a pesar de todo. Yo te pregunto, a ver, ¿tú recuerdas a las parejas, a los matrimonios, a las parejas? ¿Recuerdan cómo disfrutaban esos momentos cuando eran novios, cuando estaban recién casados, cuando estaban en el primer amor? ¿Recuerdan esos momentos? ¿Cómo los disfrutaban? ¿Sí o no? Todo era hermoso, ¿verdad? Todo era bonito, todo parecía muy bien, disfrutaban cada momento que pasaban ahí juntos, ir de la mano, tomar un café, ir al cine, ir a comer, ¿verdad? O sea, todo lo disfrutaban bien bonito y todo era maravilloso y se sentían así como en las nubes, ¿verdad? Todo, ¡ay, qué bonito! ¿Por qué? Porque estaban en su primer amor. De hecho, ahorita, así, viendo que está la lluvia, ¿a cuántos de ustedes no les tocó salir del restaurante o del cine y correr bajo la lluvia hacia donde estaba el carro? ¿Cuántos lo hicieron? ¿Ninguno? ¿Sí? ¿Y qué tal? Iban corriendo de la mano, ¡ah! Y llegaban al carro y hasta les causaba risa, ¿verdad? Que nos mojamos así, ¡ay, ya! Y bien bonito. Y ahora, pasados los años, a ver, ¿ahora qué? ¡Córrenme! ¡Que me estoy mojando! ¡Párate! ¡Eh, la dejas, ¿verdad! Y así que, a ver, si te mojas, si te... ¡Ves, resbalé! ¡Párate! ¡Ven, espérenme el carro! ¿Qué pasó? O sea, ¿qué pasó con esos momentos? Así a veces nos pasa con el Señor, mi hermano. Cuando estamos en el primer amor, todo es delicioso, todo es hermoso, disfrutamos cada momento y cada oportunidad que hay para congregarnos, para predicar su palabra, para evangelizar, lo disfrutamos mucho. Pero, después del tiempo, si has dejado tu primer amor, ¿qué pasa? Ay, Señor, te pesa, te da flojera, ¡ay, no, 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 Señor, ahorita no estoy de humor, no tengo ganas, no, espérate, ahorita no, Señor, ¿sí? No, mi hermano, tenemos que disfrutar a Dios, ¿sí? Tienes que disfrutar de la presencia de Dios en tu vida, siempre. Así que tenemos que recuperar el disfrutar de la presencia de Dios, mi hermano. Recupera eso, recupéralo, ¿sí? Porque también, muchas veces nos enfocamos solamente en medir nuestra madurez espiritual, ¿verdad? A veces, ese es un error muy grave, que a veces nos enfocamos en medirnos, en comparar nuestra madurez espiritual, pero lamentablemente nos comparamos o nos medimos entre nosotros mismos, ¿sí? Ay, me comparo con la hermana, me comparo con el hermano, ¿sí? Para ver quién es más maduro y quién es más sabio, y no debe de ser así. Para empezar, nunca nos debemos de comparar entre nosotros o medirnos entre nosotros, porque somos diferentes, ¿sí? Si tú quieres medir tu madurez espiritual o tu conocimiento, o sea, qué tanto has crecido, como lo compartí en el mensaje del pastor Paul Washer en el grupo, si tú realmente quieres saber qué tan maduro eres, o cuánto has crecido, compárate bajo el espejo de la palabra de Dios. Ahí sí, mira, ahí mídete, ahí sí compárate, qué tanto te pareces a Cristo, si no, qué tanto he superado a mi hermano o a mi hermana. Y entonces tenemos que volver a lo básico, mi hermano, y con esto termino. Tenemos que volver a lo básico y a lo más importante, que es disfrutar a Dios. Vuelve a tu primer amor. Si tú realmente quieres cumplir con los propósitos para lo cual Dios te ha creado y para lo cual Dios te ha llamado, mi hermano, mi hermana, tienes que recuperar y disfrutar de la presencia de Dios. Amén. Vamos a orar, Señor. Te damos gracias, ¿pueden abrir? Te damos gracias, Padre, por esta palabra. Te agradecemos con todo nuestro corazón, Señor, tus consejos. Dios, gracias porque en verdad nos ayudas, nos cuidas, Padre. Nos has amado, aun cuando nosotros no merecíamos ser amados. Porque estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, descarriados cada quien por su camino. Más tú, Señor, nos has amado tanto y enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Gracias, Señor, por ese gran amor que tú has demostrado. Y ahora que te conocemos, Señor, que nos has sacado de las tinieblas, nos has traído a la luz, te pedimos, Padre, que nos ayudes a cumplir con el propósito para el cual tú nos has llamado, ser como Cristo. Seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, tener ese sentir y esos pensamientos, esa mente que tenía Cristo. Pero solo, y también, Señor, para cumplir los propósitos de la iglesia que permanece en el primer amor, que es evangelizar. Pero para poder evangelizar, Señor, nos has enseñado que tenemos que estar dispuestos a amar. Pero amar a los que son difíciles de amar. Y para que podamos amar a esas personas que son difíciles de amar, tenemos que estar dispuestos a perdonar. Señor, ayúdanos, Señor, a desarrollar el perdón en nuestro corazón. Señor, ayúdanos a que ese amor que tú has puesto en nosotros, ese amor verdadero, ese amor genuino, ese amor sacrificial, ese amor que está dispuesto a todo y que tú has puesto en nosotros, crezca, crezca. Porque todos conocerán en esto que somos tus discípulos de verdad, en que nos amemos unos a otros. Ayúdanos, Señor, a recuperar y disfrutar de tu presencia. Tú nos has llamado y nos has creado para adorarte, para alabarte. Y a veces nos distraemos tanto, Señor, con tantas cosas que hay en el mundo, que se nos olvida, Señor, que tenemos que disfrutar de tu presencia. Ayúdanos, pues, Señor, a corregir nuestros caminos, endereza nuestras veredas, Señor. Te pedimos perdón si nos hemos equivocado y ayúdanos a mejorar. Señor, te pido, Señor, por mis hermanos, cada uno de ellos, bendice sus vidas, sus matrimonios y sus familias. Ayúdanos, Señor, a perdonarnos y a pedirnos perdón si nos hemos ofendido. Ayúdanos, Señor, de verdad, a que esta congregación sea una iglesia en la cual todos, todos los que vengan, todos los que nos conozcan, realmente sepan que somos discípulos tuyos. Dios, tuyos, perdón, te lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, hermanos, Dios los bendiga. Y les pido que no se vayan. Acompáñenos un ratito más. Nomás otra hora más. Vamos a llevar a cabo la presentación. Vamos a llevar a cabo la presentación.